Claudita, la famosa lorita parlachina, despliega sus alas como maestra. Los niños de El Salvador la visitan para aprender los números y las vocales con ella. En El Salvador se acerca el regreso a clases y los estudiantes están ansiosos, pero mientras tanto hay una maestra muy especial que se está ganando sus corazones. Se trata de Claudita, es un ave con habilidades pedagógicas. Walter Peñate nos tiene su historia. Claudita es una lora de 20 años de edad y bastante diestra en materia de estudio, ya que se saben las vocales, los números y los meses del año. Algo que es bien aprovechado por niños que pronto regresarán a clases. Como vienen niños ahí y ya les dice la mamá, vaya aprendan, mire mejor a lorita ya puede, porque se pone a decirles todo eso, las vocales, los días de la semana, los números. Pero más que enseñar a Claudita le gusta cantar, sobre todo canciones mexicanas, y deja a más de algún chiquitín con la boca abierta. Pero quienes están súper emocionadas con la mascota son las madres y abuelas de los chiquitines, porque saben que cuando regresen a clases irán bien preparados, aunque más de una se siente celosa de la simpática ave. Mi nietecito ya ellos ya prendieron las vocales, a ellos, uy, ya se pueden enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre, diciembre, porque como la Claudita también dice eso a los meses del año, ¿verdad? Ah, les digo yo a ustedes bien más por la lora que por mí, les digo yo. La lorita Claudita se ha convertido en la inspiración de muchos niños, quienes ansiosamente esperan el regreso a clases, pero con ella también tienen la oportunidad de aprender los meses del año, las vocales, los números, entre otros.